Una nota bastante divertida y que nos muestra un poco este trabajo, este oficio, que nos permite a nosotros estar bien informados desde muy temprano de la mañana. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo llega el diario o el periódico a tu casa y a tus manos? El trabajo de los canillitas, esto arranca 3, 4 de la mañana, todos los días. 3 de la mañana. Manuel Romero no ha dormido absolutamente nada para traerles esta notita aquí. ¿Y cómo te llega el periódico a tus manos? Míralo continuación. ¡El periódico! Señores, aquí comienza la noticia. Señores de Juntos en Casa, muy buenos días y muy buenos días. Siendo las 4 de la mañana, el diario que usted tiene hoy en su mesa, la noticia de la que hoy se está enterando, acaba de llegar. Y es aquí donde se distribuye para todos sus hogares. Y el trabajo ya comenzó. Trabajo duro, amigo. Todos los días. Señor, buenos días. Para poder entender todos los que leemos el periódico a la mañana y nos gusta enterarnos de las noticias, ¿cómo es el proceso del diario? Bueno, este de acá es un centro de acopio, indudablemente, ¿no? Ajá. Esas periodísticas, que vivían a partir de las 3 de la mañana, todos los días. Este es un centro de acopio distribuido para varios distritos. Estos periódicos, ¿estos periódicos ya están compaginados o todavía? Todavía. Todavía. Falta compaginar. ¿Perdón, qué me dijo? Falta compaginar. Falta. 4 y 32, el trabajo es arduo, el trabajo es fuerte, pero no es pretexto para no poder escuchar una rica salsa. Para levantar la mañana, señora. La señora va trabajando, pero va bailando por ahí, está bueno, está bueno. Hago otros 50 años, ¿no? En esta actividad de la distrito. Yo aproximadamente llevo cerca de 40 años. 40 años trabajando de la distrito. Sí, exacto. Ahora me resultaré. Usted ya tiene sus kioscos fijos donde ir. Sí. Sí tengo mi kiospo. ¿Y todo eso lo puede llevar en bicicleta, maestro? ¿Cuántos años trabajando aquí? 30 años. 30 años. ¿Usted qué ya tiene? 69. 69, mi tío. Ahí está. Ahí se va la noticia. Amigos de Juntos en Casa, muy emocionado por este trabajo. Mi nombre es Manuel Romero y esto fue la noticia de las primicias o la primicia de las noticias. Chau.